Vamos a uno de los mensajes más compartidos en las redes sociales porque este hombre que se llama Noah Galloway ha sido elegido como el mejor cuerpo del mundo por una importante revista el dato es que es un hombre que si bien tiene un loamazo como lo estamos viendo no tiene ni brazo ni pierna es un ex combatiente de Irak y ha generado un debate sobre los estereotipos de la imagen, de la belleza y este concurso en donde han votado muchas personas y ha salido el mejor cuerpo del mundo una persona que no tiene ni brazo ni pierna interesante la historia acá está jugando al golf en esta imagen, no sé si puede ver, acá abajo acá, ahí está, sí, está jugando al golf bueno, se han compartido muchas imágenes porque la verdad que ha sido un ejemplo de superación de vida de la guerra a tener estas ganas de vivir y de seguir entrenando y todo este es su Facebook y esta es la tapa de la revista que lo consagra como el mejor cuerpo del mundo un dato que se comparte en las redes Jorge, yo no tengo mucha idea de fútbol pero sí un poquito de idea del Playstation en el principio y